La lista de la compra y una canción Bueno, el folio ya está escrito y el carro preparado. Nos vamos a la plaza, vamos a hacer la compra para toda la semana. Y para ello tenemos a la mejor Cicerone que podemos tener, como es Irene. Irene de Aso de Ber. Buenos días. Buenos días. ¿Qué es, Manolí? ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿Qué tal el día de la patrona? Pues muy bien. En la calle. Abruzoso, ¿no? Maravilloso. Y esa niña disfrutando, ¿no? Almaceno. Sí, sí, sí. Ella me fue a buscar su narco. Pues estupendo. A ver si lo veía, pero ya va siendo maño, Manolí. Ya me dice que no lo encuentra porque todos los nardos son iguales. ¿Qué, qué? Porque ella siempre busca el nardo en el paso, el que ya lo ha llevado. Ah, claro que lo busca. Y cuando era más pequeñita siempre decía, ese es, ese es. Pero ya ahora que va siendo mayor, dice, mamá, yo no lo encuentro porque todos los nardos son iguales. Qué bonito las tradiciones, ¿verdad? Y que se sigan traspasando de unos a otros. Qué bonito. Bueno, pues Irene, ¿cómo está la plaza en este momento? ¿Está bonita? Yo, Juan, dentro de nada, cuando nos vayamos para allá, te lo podré decir. Tú sabes cómo está realmente. ¿Qué? Tú no te lo puedes imaginar. Yo ahora mismo desde aquí no lo veo, pero vamos, como en breve vamos allí, pues ya en breve, cuando me pregunte cómo está la plaza, te lo podré decir. Pues estupendo. Desde la almazón a la ventana y te diré, pues hay mucha gente, hay poca, el pescado está lleno, está vacío. Pues nos conformamos con imaginarlo en este momento y verlo, porque ahora lo vamos a ver, ¿eh? Ahora lo vamos a ver en las imágenes, en esta ventana como es Onda Cádiz, esa ventana a nuestra gente. Bueno, pues ¿a qué puesto nos llevas primero? Al pescadito. Venga. Pues mira, tenemos la ventresca de atún a 14 euros, el choco limpio a 8, la dorada a 10 euros, el salmón a 14 euros, la merluza a 12,80, el gallo fresco a 16, la corvina a 22, el marrajito a 12 euros, el pez de espada a 16,80, el atún fresco a 14,80, las piojotas a 10 euros, los boquerones a 6, las sardinas a 4 y los salmonetitos a 6,80, el cazón a 6,80, las huevas de merluza a 20 euros y las sardinas a 3 euros. Después tenemos las almejas, ya en el marisquito tenemos las almejas a 10 euros, las cigalas a 18, las patas a 18, el gambón a 15, las colas de gamba a 14, las bocas a 14, las cañadillas a 6 euros, los mejillones a 3, las chirlas a 8 euros. Los langostinos cocidos a 12 euros, las gambas tamaño para plancha a 22 y las arroceras desde 10 euros. Qué lujo, qué lujo ese marisco y ese pescaíto que tenemos fresco, fresco, acabadito de pescar en la plaza de Cádiz, en el casco antiguo y también en los jardines de Varela, en el Mercado Virgen del Rosario. Qué lujo más grande el que tenemos. Pues sí. Y ahora, ¿a dónde nos llevas? Vamos a la carne, si te parece. Tenemos el pollo adobado argentino a 1,99, el entrecó de aguja a 6,99. Las alitas de pollo a 1,50, las costillas de cerdo carnosas a 3,99, los traseros de pollo a 2,99, las pechugas de pollo a 3,99, los pinchitos de pollo a 3,99, el pucherito a 4,99, que ya apetece, Manolo y el pucherito. Pues sí que apetece, ya con ditas como este que hay un puntito de fresquito apetece. Las hamburguesas de pollo a 3,99, la sangre a 4,99, las albóndigas de pollo a 3,99, los higaditos de pollo a 3,99, las hamburguesas mixtas a 3,99, la carrería de ibérica a 5,99, los filetes de cerdo a 3,99, el secreto blanco a 4,99, el lomo adobado a 3,99, los riñones a 1,50, la berza a 4,99, el roti para mechar a 3,50 y la picada mixta a 5,99. Y ahora la fruta y la verdura. Venga. Tenemos las naranjas especiales a 1,95, las de zumo a 1,40, las mandarinas a 1,99, los melocotones a 2,25, las nestarinas a 1,75, las chirimoyas a 1,65, la uva de alicante a 1,89, la perita de agua a 1,98, la hercolina a 1,75, la perita conferencia a 1,99, las manzanas, las golden a 1,65 y las royal gala igual a 1,65 también, las ciruelas rojas a 1,85, las ciruelas de botellas Claudia a 1,95, la granada roja a 1,25, las kiwis a 3,45, el plátano a 2,10 y el melón a 1,10. Luego tenemos las judías verdes a 3,75, los tomates de pera a 1,45, los verdes de conil a 2,20, los pimientos para satojo a 1,99, los verdes a 1,69, las berenjenas a 1,45, la coliflor a 1,50, los boniatos a 1,99, las papas a 1,45, el apio a 1,80, el puerro a 1,80 también, la zanahoria a 1,20, los calabacines a 1,80, el limón a 2,50, los pimientos de cuernecitos de rana para freír a 1,80 y la cebolla a 1,85 céntimos, cuerno de cabra, cuerno de rana. Eso, cuerno de cabra que están buenísimos, los mejores para freír. Bueno, y yo me estoy preguntando qué nos habrá preparado hoy Feli Riva en esa exquisite que tiene en esa boutique de la alimentación como tiene en el Mercado Virgen del Rosario, ¿qué nos ha preparado, Irene? Pues un poco de todo, hoy tenemos un poquito de todo. Tenemos la cabeza de jabalí a 3,75 el cuarto, queso de cerdo a 1,75, salmón noruego a 3,50 los 100 gramos, sobrasada mallorquina a 5 euros el cuarto, lasaña o boloñesa o de atún, una pieza de 400 gramos, 4,40 vale la pieza, las tortillitas de bacalao a 3,75 el cuarto, el loma asado a 4,75 el cuarto, la panceta rellena de chorizo a 3,70 el cuarto, el queso con frutas secos y piña que es un queso danés y es dulce a 4 euros el cuarto, el queso bris francés a 3 euros el cuarto, el queso roqueforo 7 euros el cuarto, el gorgonzola italiano a 3,50 el cuarto, el de cabrales 5,70 el cuarto, el queso picón de treviso a 5,50 el cuarto, el queso azul danés a 3,25 el cuarto, el queso picante con chile a 5,50 el cuarto y la crema de queso payoyo, la tajrina de 130 gramos 3,10 y como siempre las panizas, la masa para paniza huevo de fraile a 1,50 y la paletilla a 58 euros, entera, deshuesada y envasada al vacío en paquetitos individuales para que no se estropee. Casi nada, bueno pues ya tenemos el carro lleno y nos ha sobrado dinero, nos ha sobrado dinero. Ah bueno, que no se nos olvide los chicharrones calentitos que tenemos tanto en la plaza, en el casco antiguo, como aquí en los jardines de Varela. Que me dices Rafael que los chicharrones los tiene todos los días y que los hace casi todos los días. Que yo lo haga recalcar, que antes lo hacía los jueves pero ahora como tiene un puesto dedicado solamente, el de los churros, cuando pasa la hora de los churros y vamos, y durante la hora de los churros también tiene lomo manteca, tiene morcilla, butifarra, todo eso que las hace él. Y los chicharrones, como ahora tiene ese puesto que además sale más el producto y demás, pues evidentemente lo hace casi todos los días los chicharrones, más o menos. Igual que los churros. Igual que los churros. Igual que los churros. Igual que los churros. Y el otro día dice, que te escucho otra vez, que yo no hago los chicharrones los jueves, que lo hago todos los días. Bueno, vale, pues yo la próxima me lo digo. No te enfades Rafael que lo hace todos los días, todos los días. Están buenísimos, están riquísimos. Bueno, los chicharrones, la zurrapita con lomito, la mantequita colorada, que bueno. Y cuántas cosas tiene el lomo manteca, que también lo tiene. Qué miedo da, y por el escaparate, por el mostrador. Pasa por el puesto número uno del mercado. Pues sí, pues sí. Sí, da mucho miedo, pero qué rico está todo. Qué rico. Además, preparado con el cariño que lo hace Rafael Acal. Exactamente, que además que todos son productos que él tiene un trabajadero y todos son productos elaborados por él. Por él y toda su familia. Pues un abrazo muy fuerte a todos los buenos trabajadores y trabajadoras que tenemos, tanto en la plaza de Cádiz como en la de aquí de Puerta Tierra, en Virgen del Rosario. Y a ti un beso muy fuerte. Igualmente, Manuel, y un beso grande. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 Mamma mía, otra vez igual. ¡Ay, ay! ¡Cómo resistirme! ¡Mamma mía! ¡Siempre acabo mal! ¡Ay, ay! ¡No sé corregirme! ¡Qué bonito! Bueno, vamos a tener la oportunidad de verlo en vivo y en directo en el Colegio de San Felipe Neri. ¿Cuándo? Pues mire, el viernes 9 y el sábado 10. O sea, mañana y pasado. Mañana y pasado. ¿Y cómo van las entradas? Agotada casi, ¿no? Casi, casi. Ya estamos llenando anfiteatros ya. Vamos por la tercera o cuarta fila ya de anfiteatros llenos. El segundo musical, ¿eh? El segundo musical que se dice pronto. El primero fue Gris. Yo no sé si ustedes lo vieron, pero fue formidable. Un auténtico y un rotundo éxito. Pues aquí están nuestros jóvenes, los chicos y chicas de hoy en día, ¿eh? Haciendo cosas, estudiando y también haciendo musicales maravillosos. Tenemos aquí con nosotros a Miguel Ángel Mey, director textual del musical de Oh Mamma Mía. Interpreta el personaje de uno de los posibles padres, ¿no? De Bill. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Pues muy bien, nervioso ya, nervioso ya con el estreno. Te estás haciendo un auténtico veterano, ¿eh? Ya, ya me queda poco ya para la veteranía, ya. Bueno, ya va subiendo con una trayectoria, ¿eh? Con la Constitución de 1812, después el musical de Gris, ahora Oh Mamma Mía. Seguro que ya pensaron en el siguiente, seguro. Vamos a darle tiempo a este y a disfrutar este primero. Creemos que va a ser lo mejor. Bueno, pues gracias por estar aquí, María Teresa. Empieza a Icardo Maite. Música al adelante, no solo los actores y los bailarines, también los técnicos. No, 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 no. Si falla algo, falláis todos. Exacto. Todo se va al traste. Claro que sí. Pues gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes por invitarme. Y Nazaret Lejarza, Naza, que interpreta el papel de Sofi, la hija, ¿no? Sí. Que está... Muy nerviosa. Pero qué bonito, qué emocionante, ¿verdad? Sí, yo que soy la primera única que se sube a las tablas. La primera vez que te suben. La primera vez. Estoy más nerviosa que ninguno. Qué bonito. ¿Te ha costado trabajo? Mucho. Aprenderte el papel. Bueno, realmente el papel no, porque todo el mundo dice que soy un poco como Sofi, pero se ha costado. ¿Cómo es Sofi? Es una niña muy dulce, nerviosa, que está loca por conocer a su padre, pero no sabe quién es. Entonces, solo quiere buscarlo. ¿Y el padre? ¿El supuesto padre? El padre, uno de los supuestos padres que soy yo, que es Bill, es un aventurero innato y le repelen los compromisos. Las responsabilidades. Las responsabilidades. Así hay muchas personas. Les repelen, ¿no? De hecho, lo hace hincapié en el musical, que una boda para él es una locura. Ya cuando él se entera que es uno de los tres posibles padres, pues ya como que se descompone. ¿Quiénes son los otros dos? Los otros dos son Sam y Harry, que son, junto conmigo, los tres que llegamos a la isla invitados, pensados que invitados por Donna, y resulta que cuando llegamos a la isla, pues nos enteramos de que no, que no nos ha invitado Donna, sino que es Sofi y que además somos los tres posibles padres. O sea, que imagínate nuestra cara cuando nos enteramos de ellos. Bueno, y cuando conocéis a Sofi, ¿qué tal? La verdad que la primera impresión, como no sabemos quién es, es como, bueno, es la hija, pero no sabemos muy bien de qué va esta historia, ¿no? Entonces, no nos sorprendemos tanto de que Donna haya tenido una hija. Claro, ya después cuando nos enteramos de la historia, pues las impresiones cambian sobre Sofi, ¿no? Y los sentimientos también. Qué bonito. ¿Y cuál es esa historia, mamá? Bueno, Donna ha sido una mujer muy fuerte siempre desde que era muy joven y ella tenía un grupo de música que es Donna y las Dinamos, que estaban junto con Tania y con Rosy, que son los otros dos papeles también bastante protagonistas. Y eso, y ella resulta que se queda embarazada de Sofi en un verano, en lo que tiene ese verano pues tres romances con tres distintas personas, entonces ella no sabe quién es realmente y siempre ha intentado esconderle a Sofi quién es su padre, porque no quiere saberlo. Ella siempre, le dejaron abandonada porque el amor de su vida se fue a casarse con otra y siempre ha querido defender a Sofi y protegerla de todo el mundo exterior. ¿Qué es lo que más trabajo os ha costado interpretar en este último gran musical? Bueno, son muchas cosas. A mí, por ejemplo, personalmente la interpretación no me ha costado tanto como a nivel de coreografía y baile, por ejemplo. La verdad que soy un poquito pato mareado, ¿no? Entonces, pues la verdad que acostumbrarte... Tiene que ser difícil, ¿verdad? Interpretar y bailar. Y cantar. Y cantar. Y el tiempo, ¿no? Y la verdad que sí. Lo que pasa es que tenemos, la verdad que contamos con un gran coreógrafo que poquito a poco ha tenido mucha paciencia con nosotros, Ángel Vidal. Ángel Vidal. Ha tenido mucha paciencia con nosotros y la verdad que poquito a poco hemos ido aprendiendo mucho de él y, bueno, se ha sacado adelante. Más o menos, por lo menos, yo me he ido dominando a nivel de baile. Y tampoco, ¿no? Qué bien. Ya vamos aprendiendo a cada paso algo más, ¿no? Y Sophie, ¿qué es lo que ha sido más difícil para ti? La interpretación, sin duda. Porque los bailes y eso los aprendía, más o menos. Pero el interpretar a mí que me daba mucha caña. ¿Cómo lo lleva, cómo lo lleva, cómo lo lleva, cómo lo lleva. Muy bien. La verdad que no he tenido muchas dificultades con ella porque, aparte de la similitud que ya creo que los espectadores están viendo con el personaje de Sophie, no solo físicamente, sino físicamente, emocionalmente, pues es una actitud muy parecida al personaje real. Entonces, no me ha costado mucho trabajar con ella. La verdad que no, tampoco ha sido para tanto. Y con la mamá. La mamá mía. Pues para mí ha sido lo más difícil la interpretación. No por nada, sino porque no soy madre, evidentemente. Entonces, es muy complicado. Pero sí que es verdad que Naza y yo nos conocemos de hace muchos, muchos años. Y esa química está, sabemos lo que le pasa la una a la otra con una mirada. Y eso a mí me ha facilitado mucho el transmitir el amor de una madre a una hija. La verdad es que... ¿Y cuánto tiempo ensayando? Pues llevamos desde enero, ensayando desde enero. Preparando el proyecto llevamos como un año y medio. Preparando lo que es el proyecto. Pero ensayando desde enero. ¿Desde enero? Desde enero. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos días? Al principio estábamos un día a la semana, un intensivo de cuatro horitas a la semana, a los sábados, y ya en el último mes sí ha sido... Y en verano. Y en verano también ha aumentado a dos o tres ensayos a la semana. Más las grabaciones de los coros, más los ensayos de canto. Es que es un musical fastidioso, ¿no? Que no es solo a nivel interpretativo. Sí, que no es playba, ¿eh? Que ahí las voces son de ellos. Y en vivo y en directo, ¿eh? No es playba. Entonces, la verdad que ensayos de baile, ensayos de canto... De eso, el Colegio San Felipe Neri de Música y de Arte sabe mucho. Sabe muchísimo. Tienen los mejores profesores del mundo allí en esa escuela maravillosa de música. Vosotros todos sois del Colegio San Felipe Neri, ¿no? Nosotras dos, sí. Nosotras dos, sí. Pero hay muchas personas, por ejemplo, él no... Pero ya lleva muchos años fuera del colegio. Yo me considero antiguo alumno. Tú ya eres de San Felipe. Aunque nunca estudiaba allí, me considero antiguo alumno. ¿Y que habéis estudiado allí algún instrumento? ¿Habéis estudiado canto o algo? Nosotras, ¿no? Realmente lo que viene siendo canto, como dice nuestra profe de canto particular, viene de fábrica todo. Ahora ha sido este verano que ella nos ha empezado a meter un poquito más en el mundo y tal y nos ha empezado a enseñar. Pero realmente hasta este verano no hemos tenido nociones de canto en la vida. ¿Qué ha sido, Carmen? No, ha sido... Menchu. Menchu, ¿no? Estuvo aquí la que era Sandy en el musical de Gris, que la verdad que, vamos, ella es profesora de música, de hecho. Ella tiene musicología, ha estudiado esto, da clases en institutos, ha estado en varios institutos dando clases de música. Y la verdad que es la que más nos ha ayudado junto a Maite, que también nos ha ayudado bastante en la parte vocal. Han sido las dos que han llevado un poquito adelante la dirección vocal. Pues siete meses de ilusiones con los ensayos, ¿eh? Qué bueno. Qué bueno. ¿Cuál es la canción que más te gusta de Oh Mamma Mía? Uf, hay muchas canciones, pero yo creo que la que me quedaría es la que canto con ella cuando la voy vistiendo con el vestido de novia. Yo creo que esa es con la que yo me quedo porque es un momento muy mágico, muy especial. Vamos a revivirlo un poquito, un poquito de lo que vamos a ver mañana y pasado en el Colegio San Felipe Neri. A ver, ¿cómo empieza? Ella la está vistiendo de novia, empezáis a cantar y suena. Siento que se aleja sin parar, ¿qué puedo hacer si el tiempo vuela? Por más que duela, siento que se aleja sin parar, cuesta ver su forma de pensar. Y cuando creo que la entiendo, se va corriendo, siento que se aleja sin parar, daría todo por fijar la imagen, que fuera inmune a trampas de la edad, siento que se aleja. Qué bonito. Qué bonito, y cómo lo sienten, ¿eh? Cómo lo sienten, qué cosa más bonita. Bueno, los vestidos, todo está preparado, ¿quiénes han sido? La verdad es que para los vestidos de los seis padres, que son fantásticos, maravillosos, sobre todo mucho de haba, de muchas purpurinas, de muchas cosas, hemos contado con la madre de nuestro coreógrafo, de Ángel Vidal, que nos ha hecho un cable increíble, nos ha hecho todos los vestidos, es maravilloso, no podríamos haber encontrado una costurera mejor, la verdad. Y estupendo, los vestidos, ella, por ejemplo, usa el vestido de novia de su madre. Que se casó hace relativamente poco, hace diez añitos, y el vestido estaba nuevo, era modernito, entonces nos lo dejó, y me dijo, si es para ti, yo te lo dejo. Ah, qué bien. Y el vestido que me pongo en la obra es de mi madre. Qué bueno, qué bueno. ¿El momento más emocionante para ti, Miguel? Uf, hay muchos, pero quizá uno de los que más me ha hecho motivo desde el comienzo del musical es precisamente esta escena. Esa, ¿no? Pues la verdad que es un compendio de cosas, ¿no? Es el visualizar esa canción, el ver cómo Sofi poco a poco se va vistiendo de novia, llega un punto incluso que le dice, mamá, me llevarás al altar. Para mí esa escena siempre ha tenido algo mágico, e incluso en los ensayos más de una vez se me ha saltado alguna lágrima dirigiendo esa escena. Sumada a la de Val todo al ganador, que es una canción también brutal, que es la canción para mí más bonita que tiene Maite, va todo al ganador. Ay, esa la tiene que cantar un poquito. Que es la canción que le canta a Sam, diciéndole lo que siente, ¿no? Sam, que es uno de los padres, ¿no? Sam es, digamos, el... El amor de su vida. El amor de su vida, exactamente, ¿no? Entonces ella un poco pues ahí le canta y le dice lo que siente, lo que ha sentido. A ver, mira los ojos a Sam y cántale esa canción. A ver, a ver. Ya no quiero hablar, ya se ha dicho todo, Duele aún mover cosas del ayer, hice igual que tú, me quedé sin cartas, ya no hay vuelta atrás, No reparten más, va todo al ganador, a quien jugó mejor, me toca a mí perder, ¿qué le voy a hacer? ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Aquí vamos a salir llorando todo el mundo, qué bonito. ¿Y la más divertida, el momento más divertido de cada uno de vosotros? Dancing Queen, sin duda, sin duda alguna. Sí, eso ya al final ya, con Waterloo también es muy divertida. Nos pasamos muy bien. La coreografía más divertida, sin duda, dentro de lo que es el musical, porque el Waterloo está, digamos, en los saludos finales, la canción más divertida dentro de esto es Dancing Queen. Bamba mía, la de Queen. Dancing Queen, sin albergar duda alguna. ¡Qué bueno! Igual que la más espectacular para mí es Money, Money. Es una coreografía brutal, brutal, brutal. ¿Cómo lo hacen las chicas? Las chicas lo hacen muy bien. ¿Y los chicos cómo lo hacen? Estupendamente. ¿Ellos qué van a decir? Tenemos que decirlo nosotros, ¿eh? Claro. Bueno, hay que decir que también, aparte de divertirnos muchísimo, mañana y pasado en el Colegio San Felipe Neri, ¿a qué hora? A las 10 de la noche. A las 10 de la noche es benéfico también. Bueno, siempre ha sido benéfico, pero como esta va a ser la primera vez que se pone en escenario, claro, hay que hacer frente. Recuperar los fondos de la inversión. Esta vez hemos apostado un poquito más alto, entonces los gastos también se han visto elevados. Por ejemplo, los trajes del Super Trooper y de los saludos finales de los papis y de las mamis han costado una media de mil euros. El escenario es un escenario que nos ha hecho una empresa de chiclana y el escenario ha costado 3.500 euros. El escenario es espectacular. El escenario es rotatorio. El escenario es una copia. ¿En el salón de actos del Colegio San Felipe Neri? Exacto. ¿Hay toda esta envergadura de escenario? Sí. Caber cabe. Justito. Con dificultad. Justito. Muy justito, pero caber cabe. Cabe. Qué bueno, qué bien, pues ya estamos deseando de verlo. ¿Qué precio tiene? 6 euritos. 6 euros. Muy económico. Bueno, pues las entradas ya poquísimas, poquísimas, poquísimas. Hay que ir aligerándose, si no se van a quedar sin ellas, ¿no? Efectivamente. Bueno, a lo largo del día de hoy sí se pueden comprar los tres puntos de venta que tenemos habilitados. ¿Dónde? Que sería el Bar El Capricho, que está justo al lado de la iglesia de San Felipe Neri. En el estanco de la Plaza de las Canastas. Sí. En horario de tarde, de 6 a 8 de la tarde. Y en la Asociación de Vecinos de Loreto, que también están colaborando con nosotros, también en horario de 6 a 8 de la tarde. Estupendo, estupendo, estupendo. Bueno, ¿qué más cosas que queréis transmitir a la gente que yo no os haya preguntado? Bueno, transmitir que es un musical que juega con muchas emociones, juega con risa, juega con llanto, juega con emoción, juega... Pasa por muchos estados de ánimo. Entonces, la verdad que es un musical en este sentido muy, muy, muy completo. La gente disfruta muchísimo. La poquita gente que han estado pasando por los ensayos, han estado viendo, la verdad que nos han dicho que esto va a ser... ¿Y se va a quedar ahí o va a salir...? No, esperemos. Es que es una pena, ¿no? No, no, no. Tanto esfuerzo para que se ande solo para dos días. No, no, no. La idea es ya estamos empezando a negociar con Salesianos. Estamos empezando también a hablar con ya teatros de fuera. Muy bien. O sea, que hay varias ideas y vamos a salir, vamos a salir. ¿Cuántos vais a subir al escenario? ¿Cuántas personas? Pues entre técnicos y actores creo que llegamos más o menos a los 30, ¿no? A los 30, probablemente. A 30 personas. Entre equipo técnico y equipo de trabajo de actores y bailarines, nos 30. Somos 23, si no me equivoco, bailando y actuando. Sí, 23 actuando. Y 7 ya en técnica. La luminotécnica es muy importante, ¿no? Y el sonido, bueno, para qué vamos a... Pues más importante y más en directo, ¿no? Claro que sí, en directo más que sudores, ¿no? ¡Qué sudores! Sí, sí. Y todo muy bien cronometrado. Una persona allí al tanto de que no falle nada, ¿no? Enfantamiento. Qué bueno. Y chicos y chicas tan jóvenes, ¿no? Porque, ¿a qué os dedicáis? Aparte de ensayar para mamá mía. Pues yo el año pasado terminé la carrera de psicología. Y ahora, pues buscando... ¿Cuántos años tienes? Yo 23. 23 años. Ya tu carrera de psicología terminada. Sí. Sí, y buscando trabajo, que como todo el mundo sabe, la cosa está un poquito más difícil, pero bien y tal. Y siempre sacando tiempo para el teatro, porque una vez que uno se sube a unas tablas ya es muy difícil bajarlo. ¿Y tú, Nazaret? Yo estoy estudiando comercio, tengo 19 añitos y soy una de las más pequeñitas. Y, nada, sacando tiempo también para ensayar y seguir ensayando. Y muy contenta, ¿no? Muy nerviosa porque es la primera vez que se sube a las tablas, ¿no? Pero con muchísima ilusión, ¿verdad? ¿Y tus padres qué dicen? Mi padre encantado. Deseando que llegue mañana. Digo, qué alegría. Y los primeros sentados de los tuyos. También, como conozco sobre todo a ella, de muchísimos años, en el momento en el que yo le dije, voy a ser la hija de ella, fue increíble. Vamos, le encantaron. Qué bueno, qué bien. Miguel, ¿y tú sigues estudiando? ¿Estás trabajando? Yo ya estoy trabajando. Ya, por fin. Yo, por fin, estoy trabajando. La verdad que llevo un añito y medio sin parar. En una vivienda de apoyo a la reinserción de Paraguayuda, drogadependientes y presos. En Puerto Real, en la asociación Mara. La verdad que muy contento. Ese aspecto, por lo menos, lo tengo salvado. Y, en este caso, bueno, pues, combino mis dos profesiones, ¿no? El actor y el trabajo social, que también es lo que estudié. Estudiaste, claro que sí. Los combino los dos aquí. Pues, para que vean, para que luego digan que los jóvenes no hacen nada, ¿eh? Ya con la carrera terminada, otra casi terminando, el otro trabajando. Y, encima, en el tiempo que le queda libre, pues, su tiempo al teatro. Y, encima, recaudar en esta ocasión es para hacer frente a los gastos que ha habido. Pero siempre lo que se saca es para beneficio de alguna causa, ¿no? Efectivamente. Siempre pensando en los que no tienen. De hecho, esta vez, aunque no tengamos ninguna asociación establecida, porque no sabíamos tampoco cómo iba a reaccionar el público, no sabíamos cómo se iban a vender las entradas, entonces teníamos que recuperar estos fondos. Entonces, cuando sepamos cuánto vamos a recaudar, haremos cuenta. Y si sobra algo, pues, por supuesto, se buscará a lo mejor algún comedor, o se buscará algo, o directamente se acumulará al gasto de... A las próximas actuaciones, que entonces sí serán enteras para ese fin benéfico. Para sumarlo y donarlo todo a la vez, o ya establecemos la Junta Directiva un poco qué hacemos con ese dinero. Pero a nuestro bolsillo nos va a ir seguro. Pues dar rienda suelta al arte que todos llevamos dentro, y encima ayudando a los demás. Mucho éxito. Muchísimas gracias, Manoli. Mucho éxito que triunfa ahí. Y aquí os espero la próxima vez para que no sigáis hablando de vuestras ilusiones, de vuestras inquietudes, y de vuestros logros. Como poner en escenario, el musical maravilloso, mañana, viernes, a partir de las 10 de la noche, y el sábado, a partir de las 10 de la noche, en el Colegio San Felipe Neri, por tan solo 6 euros, ese gran musical llamado Oh Mamma Mía. Nos vamos con una canción, con esa... ¿Qué decías tú? ¿Cuál? Dancing Queen. Dancing Queen. ¿Vale? La divertida. La canta Maite, entonces. Venga, Maite, Maite es la que te ha caído. A bailar, a vivir, en una fiesta sin fin, uh, mírala, sigue aquí, nadie ha bailado así. A bailar, a divertirse y a emocionarse muchísimo con Oh Mamma Mía y estos chicos gaditanos. Muchísimas gracias, mucho éxito. Gracias.